Siempre he creído que Castellón necesitaba posicionarse en aquellos espacios en los que se toman las decisiones. Lo hicimos en Bruselas, con Partenalia, ahora lo hacemos con las federaciones de municipios y provincias. Es fundamental que allá donde se tomen las decisiones, Castellón esté presente. Demasiadas veces nos han pasado por altodecisiones que se han tomado en foros en los que no había nadie de aquí y que al final acababan teniendo consecuencias sobre nuestro territorio, precisamente por nadie haberlas defendido donde correspondía. Y creo que ese posicionamiento nos da muchas ventajas y hoy, desde luego, yo estoy dispuesto a ejercer ese castellonerismo en esos foros en los que creo que se toman las decisiones que al final acaban afectándonos.